para cuidarla. Bueno, yo les cuento por qué, digamos, que he investigado a la reforma en primer lugar. Yo escribí dos libros de dos grandes reformistas. Uno lo escribí con él, que ya falleció lamentablemente hace unos años, el doctor Granchelli Chá, que fue presidente de la Federación Universitaria de Argentina en la década del 40, digamos, no es del 18, sino del 40. Y cuando se disolvió, él también fue perseguido como estudiante en esa época. Y con él trabajé en la elaboración de este libro. Y otro gran reformista, que es el que ustedes ven ahí, parado, sosteniendo el hombro del compañero, ahí están los estudiantes, tomando el rectorado de la Universidad de Córdoba. El señor que está allí parado es Juan Lazarte, también un libro que escribí. Él era estudiante de medicina en ese momento y también otro gran reformista. Bueno, a medida que vayamos hablando un poquito de la reforma, yo les voy a decir cuál fue para mí el gran legado de haber trabajado con esos dos reformistas. Eso se lo voy a decir en un tema específico. Bueno, antes de empezar con el tema de la reforma, así como, digamos, torbellino de ideas, ¿qué idea tienen los estudiantes? Es como que, no sé en qué está, digamos, no sé si la reforma es un tema muy conocido. O sea, yo, mi concepto a priori es que no es conocido, ese es mi concepto a priori. Pero puede ser una suposición mía, lo quiero corroborar. ¿Ustedes hablan de la reforma? No. Hay alguien que sí, me parece, ¿no? No, no. Nadie, ni por los grupos universitarios de aquí, porque pueden haber grupos universitarios reformistas. No hay nadie aquí. Sí, sí, yo, yo. ¿Vos? ¿A qué grupo perteneces? Y a la corriente universitaria, Julio Antonio Mella, otro gran reformista cubano. Bien. Bueno, ahí digamos que entonces empezamos de cero. O sea, empezamos de esta manera y los que puedan aportar también, los que son reformistas, pueden ir a aportar. Bueno, la reforma, ¿no? Vamos a... Nosotros hoy, justo hoy, hace 100 años que se publicó el manifiesto liminar de Deodoro Roca. Deodoro Roca ya era abogado, digamos, ya se había recibido, pero fue el que redactó el manifiesto que los estudiantes publicaron el 21 de junio de 1918. O sea, hace justamente 100 años. Bueno, ¿cuáles eran las universidades anteriores a 1918 en la Argentina? Habían cuatro. La Universidad Nacional de Córdoba, creada en 1613, en la época de la Colonia. Era una universidad jesuita. La Universidad de Buenos Aires, en 1821. La Universidad Nacional de La Plata, en 1905, que La Plata empieza a funcionar ya a fines del siglo XIX, pero se, digamos, reglamenta y se regulariza en 1905. Y la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, está obvio ahí en el cuadro. ¿Cuál habrá sido la universidad que encendió la chispa reformista? Córdoba, ¿no? Está bien claro. O sea, la Universidad de Córdoba, fíjense, la más tradicional, la más antigua y la más colonial. Si bien en las otras universidades, incluso en la de Buenos Aires también, ya venían los estudiantes planteando reformas, ¿no? Reformas en los planes de estudio, reformas en la forma de elección de los profesores, en los métodos de enseñanza. Bueno, acá lo interesante para mí es el estudiante que pide mejor nivel académico. Es el estudiante que quiere que le enseñen mejor, que le impiden investigar a la universidad, le pide buenos profesores. Bueno, para mí esa es una impronta del reformismo que no hay que perderla. No solamente en las corrientes reformistas, en todas las luchas estudiantiles, ¿no? Pedir la exigencia. Bueno, ¿cuál era el contexto histórico social, no? En el mundo, digamos. En el mundo primero tenemos, recordemos, la Revolución Mexicana, estamos en el medio de la Primera Guerra Mundial, 1915 empieza, 1914 ya empieza la Primera Guerra Mundial, y tenemos la Revolución Rusa. O sea, la Revolución Rusa de 1917, en ese contexto histórico de cambio, de profundos cambios, recuerden que Rusia estaba gobernada por los Ares, ¿no? También una organización muy antigua. Entonces, es un periodo en donde se empiezan a, digamos, desestructurar estructuras muy coloniales, muy antiguas en el mundo. Y también en la Argentina. Ahora vamos a la Argentina. En 1880, 1916, está lo que José Luis Romero llama la República Liberal. Son los liberales, los del proyecto agroexportador, algunos les llamaron la oligarquía argentina, que gobernó, digamos, ya sentó las bases de la organización nacional, y gobernó entre 1880 y 1916, en lo que se llamó la Alianza de Notables. En el país, a nivel político, también había una alianza, como dijo el profesor Yermoli, para llegar al gobierno. No solamente era para llegar a la universidad. No había, si bien había voto, la gente iba a votar, el voto no era como hoy, secreto, obligatorio y universal masculino, ¿no? Los peores no votábamos. El voto no era así hasta 1916. El voto, la gente iba a una mesa electoral y era lo que se llamaba el voto cantado, o sea, lo decía a viva voz. Además, los patrones no eran, digamos, legales, se votaba con los documentos de personas fallecidas. Bueno, esa era la parte política. La parte económica, estamos en pleno proyecto agroexportador, ¿no? Donde la Argentina vendía sus materias primas e importaba productos manufacturados. ¿Quiénes se beneficiaban? Los grupos también gobernantes, que eran los dueños de la tierra, ¿no? Y desde el punto de vista social, bueno, tenemos esto, por ejemplo, en algunas provincias, en el caso de Pentoza, que lo conozco bien, se le llamó oligarquía de familias, porque se pasaba en el poder entre las familias. A nivel nacional, ¿a quiénes encontramos? Por ejemplo, a Roca. Roca, el presidente Julio Argentino Roca, que fue muy progresista, más allá de este tema, que era muy común en aquellos tiempos en el mundo, que el poder no fuera tan abierto a la sociedad, que fue muy progresista en muchos otros aspectos. Bueno, en 1916 se aplica por primera vez la ley del voto secreto, obligatorio y universal. ¿Qué significaba? Que íbamos a un cuarto oscuro. Lo que hoy hacen ustedes, y hacemos todos, cuando vamos a votar, se empezó a explicar por primera vez allí. Repito, menos las mujeres, el resto votaron. O sea, la mitad de la población. Había un partido que durante todo el periodo liberal había sido la oposición. Era un partido más bien popular, un partido que luchó contra el fraude electoral, que fue la Unión Cívica Radical, que se había creado a fines del siglo XIX. El primer presidente radical y surgido con el voto popular, con el voto, digamos, ya sin fraude, es Hipólito Yrigoyen. Durante ese periodo es cuando se produce la reforma universitaria, en el XVIII. Entre Yrigoyen, recordemos que antes los presidentes tenían seis años de mandato, sin posibilidad de ser reelegidos inmediatamente. Después es reelegido del XXVIII al XXX y en el XXX viene el primer golpe militar al país. ¿Cuál era el contexto social? Había una gran movilidad social. Recordemos que la generación del 80 y ya la época de Sarmiento, Avellaneda y Mitre, habían, y con Albert, que no nuestra constitución, habían abierto al país a la inmigración. Había llegado gran cantidad de inmigrantes. A Argentina llegaron 10 millones y se quedaron 6 millones de inmigrantes. Mucha cantidad. Los tres países que más recibieron fueron Estados Unidos en primer lugar, Argentina y Brasil. Esa inmigración empezó a generar una movilidad social importante. Fue la que armó un poco la clase media argentina. Y había clases medias que iban en ascenso. La universidad fue una gran puerta para el ascenso de esas clases medias. Había una famosa novela, Mi hijo el doctor, porque el padre era, a lo mejor era, el padre Favalor era campintero y no sé si había terminado la primaria, sin embargo su hijo fue un gran médico. La universidad generó un gran ascenso social y posibilitó eso en la Argentina. Pero a su vez hubo una gran crisis de las oligarquías feudales. O sea, toda esa oligarquía que tenía el poder político y económico empezó en crisis a nivel político. Ya no pudo manejar la política a su antojo. A pesar que ellos mismos habían propuesto la ley, que se le llamó Ley San Peña también, del voto secreto obligatorio universal. Y otro elemento que hay, yo les voy explicando esto porque esto después tiene que ver con la reforma. O sea, lo que pasó en la reforma es un poco llevar a la universidad lo que la sociedad también ya había empezado a cambiar. El proceso de secularización de la cultura. ¿Qué significa? Antes la iglesia tenía captada, digamos así, muchos aspectos de la vida de los individuos. Por ejemplo, los nacimientos, las defunciones, los casamientos se anotaban en la iglesia, no existía el registro civil. La educación, había pocas escuelas públicas, por eso la gran obra de Sarmiento con las primarias, de Mitre con los otros tipos de colegios más secundarios, Avellaneda con las universidades, de generar ámbitos públicos lágricos. Y entonces se produce la dimisión del estado de la iglesia. Aparece el registro civil, antes no había, aparecen los cementerios civiles, antes se enterraban a las personas cerca de las iglesias que tenían sus propios cementerios. Y hoy vemos algunos pueblitos que todavía tienen las iglesias alrededor de los cementerios. Bueno, este proceso de secularización de la cultura también va a ser uno de los temas que van a pedir los estudiantes en la universidad, que tenía mucha influencia de la iglesia católica. Bueno, ahora vamos a la universidad. Recién vimos el contexto, este contexto de cambio que hay en el país. Ahora vamos a la universidad. Hay un gran, digamos, antes de la reforma, ya desde Buenos Aires y desde Córdoba especialmente, hay un juicio de la universidad tradicional y denuncia vicios estructurales y coyunturales. Esa universidad nacional, colonial, habían familias, familias, que doce parientes eran, formaban parte de tres cátedras. O sea que eran, habían cátedras vitalicias, de por vida, y habían cátedras que se regalaban cuando la gente se casaba. Entonces les regalaban una cátedra. Fíjense, esto está en los anales de la reforma universitaria de los que vivieron esos momentos. Entonces, hay un gran juicio a esa universidad colonial, la cordobesa recordemos que es del siglo XVII, ¿no? en 1613, y la profesional napoleónica del siglo XIX, donde se inserta más la de Buenos Aires, porque es la universidad que expedía títulos. o sea, lo que, si va a la universidad expedía el título, lo que denunciaban los alumnos es que no había una formación cultural, antropológica, de compromiso con la sociedad, de apertura a la sociedad, que era nada más que recibir el título y punto, ¿no? Bueno, hay un control de la universidad por grupos sociales hegemónicos y cerrados. En Córdoba estaba un grupo que se llamaba Corda Frates, que era un grupo de unos 12 hombres, generalmente, casi todos, obviamente, regresados a la universidad, con vínculos en la política, funcionarios políticos, que pasaban el poder y eran los que, digamos, orientaban las corrientes políticas de la universidad y de la sociedad. Y en cualquier momento ellos estaban siempre, ¿no?, influyendo en la sociedad, ya sea de la universidad o de la sociedad. Bueno, acá es donde yo les decía una organización arcaica, cátedra familiar y vitalicia, acceso a la docencia sin concursos, profesores que no renovaban su forma de dar clase y repetían año a año lo mismo. ¿Qué pedían los estudiantes? Pedían diálogo, pedían que los enseñaran a investigar, cosas que hoy lo tomamos como natural y obviamente que tiene que existir en la universidad, no fue una cosa, digamos, común a principios del siglo XX. Bueno, en Córdoba especialmente, ahí existió lo que se llamó la nueva generación o la generación de 1914 a la que perteneció, por ejemplo, Deodoro Roca que ya iniciaron el ataque, digamos, abiertamente y proponían profesores con mejor formación, cambios en los métodos de enseñanza, organización de la universidad y lo que decían ellos es que la universidad no se abría a las nuevas corrientes científicas y sociales, que la universidad estaba encerrada en sí misma, sin apertura y sin compromiso social. Entonces, este grupo fue importante porque fue también, eran un poco más grandes que los del XVIII, pero empezaron a formar y empezaron a influir sobre los líderes que después serían los líderes del XVIII. ¿no? Bueno, vamos a ir un poco a algunos hechos históricos para poder asir y enmarcar la reforma. Recordemos, en el XVII, la Revolución Rusa cae el régimen zarista, ¿no? Y en Córdoba, ¿qué pasaba? Los estudiantes cuestionan la legitimidad del rector y los decanos. La universidad, recordemos, ¿hoy quién elige al rector? ¿Cómo se elige el rector hoy? La asamblea universitaria. Muy bien. Hoy se elige la asamblea universitaria. Acá el voto no es directo, ¿no? No, hay universidades que ya tienen voto directo, que uno directamente va y elige al rector. Acá es para la asamblea. En la universidad de Cuyo ya es elección directa. Pero, bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué? Porque hoy la universidad es autónoma. La autonomía hoy, la universidad elige su gobierno. Antes no era así. Era el presidente, como dijo recién el doctor Yermoli, el que designaba al rector, ¿no? Entonces, se cuestiona la legitimidad del rector y de los decanos, se denuncia lo ventusto que eran los reglamentos, modificaciones en planes de estudio y el Centro de Estudiantes Medicina de Córdoba impugna la supresión del internado en el hospital de clínicas. que lo que aducían, lo que lo habían digamos, cerrado, era por razones de economía y moralidad y los estudiantes decían que no existían esas razones. Por eso, ellos empiezan, ¿no?, a impugnar este tipo de regímenes. en marzo del 18 se organiza el comité pro-reforma donde estaban Ernesto Garzón, Horacio Valdés y Gumercito Sayago. Estos son tres importantes estudiantes reformistas de aquella época. Se hace una huelga, la huelga estudiantil significa que no van a la universidad, ¿no?, los estudiantes, en apoyo a sus proyectos. El Consejo Superior de la Universidad escucha esto, los universitarios van y le plantean esto, pero dice que ellos no van a hacer ningún tipo de solicitud estudiantil. Y el rector lo que hace es cerrar las puertas de la universidad. Los universitarios ya estaban de huelga, el rector cierra las puertas de la universidad. se crea la Federación Universitaria Argentina. Esto es muy importante, la creación de la Federación Universitaria Argentina que, digamos, llega hasta el día de hoy, ¿no? Y yo les había dicho que hubo un año en que se disolvió la universidad por un gobierno militar en el cual Gran Chely Chá, que fue otro gran reformista que yo dije que esta biografía la hice con él en el año 43 fue eso. Fue la única vez que se disolvió y fueron perseguidos. Gran Chely ya se tuvo que refugiar en la casa de Alfredo Palacio porque lo estaban persiguiendo. Pero después la Federación Universitaria ha sido muy importante para, digamos, el gobierno y la intervención en la universidad. Bueno, y Goyen ¿qué hace? Decide intervenir la universidad ante esta situación y designa que el presidente, recordemos que la universidad estaba íntimamente ligada al presidente, el presidente, digamos, le hace un guillo un poco a la reforma, no es que fuera en contra, al contrario, recordemos que y Goyen era un presidente popular y ese ascenso social que se había dado a nivel político, también la universidad lo estaba reclamando. Designa Nicolás Matienzo, Nicolás Matienzo decide democratizar el gobierno universitario y además la lucha estudiantil también tenía el apoyo de algunos, digamos, no es que estaban solamente los estudiantes, sino que había figuras importantes como el exgobernador de Córdoba, Ramón Cárcano, como de Eduardo Roca, que se había recibido en 1915, era joven, pero, digamos, era un abogado muy talentoso, un gran orador, escritor, si bien no publicó mucho, lo que tiene escrito es maravilloso, el que ha trabajado mucho eso es Horacio Sanguinetti, ha trabajado mucho a Eduardo Roca, Enrique Martínez Paz, Arturo Gás, Joaquín B. González, muchas figuras importantes que no eran estudiantes, sino ya eran figuras, apoyan este movimiento. Bueno, se hace una nueva asamblea universitaria constituida por profesores titulares y suplentes y se hace una elección democrática de los decanos de las tres facultades que entonces existían. Esto estamos hablando siempre de Córdoba, donde se encendió la chispa, que era Derecho, Medicina y Ciencia Exactas. Triunfa, obviamente, la Reforma, hacen una elección y triunfan los partidos de la Reforma. Belisario Carafa fue proclamado vicerector y se trasladó para el 15 de junio la elección del rector. O sea, ya tenían vicerector reformista y iban a elegir al rector. El 15 de junio es el día de la Reforma, ¿no? fue el viernes pasado. Este día fue muy importante. ¿Qué pasó ese día? Enrique María Paz fue propuesto como rector, pero la Asamblea Universitaria de, digamos, de la estructura tradicional de Córdoba desconoce las elecciones que se habían hecho y elige rector al doctor Antonio Nores que era candidato de la asociación clerical Corda Frates. En Corda Frates estaba también el obispo de la ciudad de Córdoba, ¿no? Era... Los estudiantes se sienten totalmente traicionados, ¿no? Entonces, irrumpen el salón, lo desalojan y impiden que Nores que era el otro candidato rector asuma. Redactaron una declaración de una nueva huelga y surgen dos entidades, la Federación Universitaria presidida por Enrique Barros que era reformista y el Comité Prodefensa por la otra, por los, digamos, tradicionalistas, no los reformistas. Bueno, el 15 de junio lo importante fue la universidad ocupada, ahora vamos a ver fotos, ¿no? Ahora, y todas estas partes un poco para entender las imágenes que vamos a ver ahora. La universidad es ocupada y se desconoce al rector Nores, el que había puesto, digamos, la cúpula tradicional. Y el 21 de junio el famoso manifiesto liminar de Dororo Roca, la juventud universitaria de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. Hay una frase que ha circulado esta semana que, ¿cómo se llama? A ver vos, ¿cómo es la libertad? ¿Cómo era? La de Proclamamos bien alto el derecho sagrado de la insurrección y el mantis terminal. Bueno, y hay una frase que era la libertad es que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Esa frase que la habrán escuchado ustedes por ahí es una frase bien reformista porque en realidad no solamente le estaba hablando a la universidad argentina sino a la universidad de América Latina. Este movimiento después digamos se expande a otras universidades de Argentina y también de América Latina. Bueno, el obispo fíjense la importancia que tenía la iglesia. El obispo de Córdoba acusó a los estudiantes de incurrir en prevaricato franco y en sacrilegio. ¿No? La corriente tradicionalista sigue digamos empeñada y se clausura a la universidad el 21 de julio se hace el primer Congreso Nacional de Estudiantes que proclama la autonomía el gobierno tripartito o la universidad ¿por quién está gobernada? ¿Cómo es el gobierno? ¿Quién los gobierna a ustedes? La universidad ¿Por qué es tripartito? ¿Qué significa tripartito? Bueno, pero está bien pero cuáles son grupos No, no, profesores después que vienen graduados y estos y hoy hay otro más que surgió después que son los no docentes porque hoy se genera bueno por cuatro grupos el tripartito era en aquella época asistencia libre régimen de concursos periodicia de las cátedras que las cátedras fueron renovadas a partir de los concursos bueno enseguida vamos a ver cuáles son los grandes logros de la reforma finalmente el rector del grupo tradicionalista renuncia hay manifestaciones estudiantiles se vuelve a intervenir en la universidad y bueno ¿qué pasó? se reforman los estatutos se da lugar a muchas aspiraciones estudiantiles se aceptó la renuncia a sus cátedras a numerosos profesores y muchos reformistas ingresaron a la universidad como Arturo Cap de Vila Pedro Roca este Orgaz o sea bueno aquí tenemos la marcha de los estudiantes fíjense digamos uno hasta que no ve la imagen estos son los estudiantes de la universidad de Córdoba en junio de 1918 que no solamente habían estudiantes porque ¿qué proclamaba la universidad? abrirse también a otros movimientos había distintas líneas en la reforma había una línea muy social que era que fue acompañada por los obreros ¿no? que la universidad tenía que también abrirse la realidad social por eso acá no solamente hay estudiantes ¿no? los estudiantes la impulsan pero también son acompañados por otros este digamos grupos sociales con otros actores sociales fíjense cómo están vestidos los estudiantes de traje y corbata ¿no? ¿por qué? tenías que ir a rendir así está bien a rendir no solamente a rendir los hombres estaban siempre con traje y corbata hasta los partidos de fútbol las que se iban claro eso es ¿no? mirá con moñito algunos era una forma de vestirse ¿no? de la época las mujeres también siempre con faldas ¿no? bien vestidas aquí los vemos también la Federación Universitaria de Córdoba que marcha este proclamando ¿no? bueno esta es la manifestación del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba que es cuando el rector cierra la universidad porque dice este prefiero preservarla ¿no? esta es cuando cierra la universidad y esto es cuando los estudiantes toman la universidad y los policías están intentando entrar al rectorado que había sido tomado por los estudiantes bueno y esta es la foto emblemática ¿no? esta es la foto que aparece incluso hecha logo en la Universidad de Córdoba tiene en su logo esta foto de otra manera pero esta es la toma del rectorado por los estudiantes ¿no? allí ellos llegaron al mal frontispicio ¿no? del rectorado y esta foto quedó como emblemática de la reforma bueno el manifiesto el manifiesto el liminar fue publicado en la caseta universitaria mientras vivió Deodoro Roca que fue el que lo escribió era él nunca quiso decir que él lo había escrito él no era estudiante pero era un gran ideólogo él lo escribió dice que si bien todo el mundo era un secreto a voces que lo había escrito él cuando él muere ahí empieza ¿no?